Tenemos 70 casos de acoso político, de las cuales hemos activado el mecanismo de atención y prevención sobre estos temas para que el Ministerio Público, los jueces, puedan llevar de la manera más oportuna estas denuncias. De esta manera, la viceministra indicó los datos que se tienen de acoso político en el país. Ante estos casos que se registran además de los feminicidios, violaciones hacia la mujer, se llevará a cabo el primer encuentro departamental de mujeres en Pando. Esto posteriormente se realizará en los otros departamentos. Son siete sistemáticos que son de gran importancia, donde vamos a ver la integración de la mujer y posteriormente estemos viendo también una ley que dignifique y vea realmente las necesidades que es de la mujer, que apoye a nuestro sector. Y como se dijo, tenemos una representación que vamos a hacer de 200 a 250 de todas las organizaciones y estamos siendo el primer departamento que estamos arrancando con esta actividad. Después de esta actividad, las propuestas serán planteadas en la Cumbre Nacional de Mujeres, que se llevará a cabo en el departamento de Cochabamba. Y a partir de esto, se tomarán mecanismos para que se bajen los índices de casos alarmantes que existen de violencia hacia la mujer. Es necesaria que nosotros podamos ser escuchadas. De esta manera, creo que vamos a crecer y vamos a poder llegar a una cumbre de mujeres en el mes de octubre que se va a llevar a cabo en la ciudad de Cochabamba, donde ahí sí vamos ya a poder plasmar los documentos necesarios para que de esta forma nosotras tengamos instrumentos que nos puedan ayudar, coadyuvar a ser escuchadas y a que se haga justicia.